En lo personal y en lo particular, muy cargado de emociones. En lo particular es un día muy especial para mí, después de tantos años de que el apellido trascendiera dentro del Tribunal de Cuenta. Mi padre fue de 16 años tribunal y me tocó continuar a mí cuatro más. Todo llega al fin, pero contento. Contento del equipo que me ha acompañado estos cuatro años, en lo cual hemos hecho realmente un trabajo en equipo. Hemos aprendido mucho, hemos trabajado mucho a conciencia. Y sobre todo y fundamentalmente yo creo que lo relevante es que se ha demostrado que lo hemos hecho con mucha profesionalidad, mucho oficio, pero sobre todo con mucha madurez política, que me parece que es un poco lo que ya de esa necesita. Esta cuestión de la madurez política que trabajemos todos por y para de esa. Bueno, vos creés que en este paso dejás algo importante, una huesa importante, ¿y a quién se la dejas? Se la dejamos fundamentalmente al pueblo, pero no yo. Los tres que hemos estado estos cuatro años, que han sido años muy fructíferos, ha sido una campaña, una intendencia de Franco muy intensa, me parece que se han transformado, yo creo que va a pasar la historia, ¿no? Pero me parece que ha sido muy próspero lo que hemos dejado para el tribunal, como te reitero, la forma de trabajar en base a eso, en base a qué hemos pensado en general de esa permanentemente. Y en esta cuestión quiero resaltarlo porque me parece importantísimo la madurez política con la que nos ha acompañado Alicia durante estos cuatro años. ¿Y siendo oposición? Y siendo oposición, sí, sí. Yo calculo que eso es lo más recatable y barulable de este tribunal. ¿Y en lo personal qué dejaste? En lo personal creo haber dejado todo. Muchas, como te digo, muchas emociones, muchas sensaciones encontradas, hemos, muchos cafés, mucho tiempo, mucho tiempo, y bueno, son sentimientos, como te digo, en lo particular que me atañe desde esto, de esto, como te reiteraba, es una cuestión muy personal mía. Y respecto a tu familia, ¿no? En lo familiar, sí, realmente, porque bueno... ¿Te acordiste de algo? Sí, sí, hoy es muy particular porque vos imaginate que hace cuatro años yo sumí y estaba mi madre sentada ahí en las gradas y bueno, hoy yo no la tengo, pero seguramente de algún lado me está acompañando. Entonces, para nosotros, para mi padre, para mí, ha sido un día muy especial, va a ser muy cargado de emociones, ¿verdad? Nico. Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de haber cumplido estos cuatro años junto con Franco y con todo el equipo, junto con Alicia, en este caso, en el Tribunal de Cuentas. La verdad que se ha trabajado muy bien, hemos trabajado muy tranquilos y siempre para el bien de general de esa. Eso creo que es fundamental resaltarlo porque tenemos que seguir trabajando de esa forma, en conjunto, para que progrese general de esa. Y una pregunta, Nico, ¿son justas las personas que han quedado ahora, las que ingresan ahora, las crees justas, claves? ¿Al tribunal? Sí. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que son personas idóneas, que tienen capacidad y que son muy responsables a la hora de trabajar para general de esa. ¿Algo más para decir? ¿Cállate o le parece? Nada más, agradecerles. Agradecerles a todo el Ejecutivo, a todo el Consejo y a los tribunos de haberme dejado participar de la manera que lo hemos hecho durante estos cuatro años. ¿Y cómo vas a trabajar ahora? ¿Desde qué lado? ¿Qué vas a aportar en estos cuatro años, nuevos cuatro años de morra? Bueno, donde me necesiten, yo voy a estar a disposición. Seguramente van a estar... Yo estoy a disposición de quién. Gracias. De nada. Bueno, ahí le tocó. Bueno, Alicia, que estuviste presente, ¿no? En todo, en todo estuviste presente. Sí, he acompañado continuamente. Bueno, he sido parte de una gestión donde hemos tratado de construir. Nuestro trabajo fue ese y ese es lo principal para nosotros. Nunca falté a una sola sección del Tribunal de Cuentas. Me voy orgullosa de haber compartido con ellos este trabajo. ¿Qué te llevas? ¿Qué me llevo? Muchos amigos, me llevo mucho aprendizaje, mucho crecimiento personal, me llevo muchas cosas buenas. Haber aprendido, porque cada cosa que hace, cada cosa nueva que uno inicie y está, aprende mucho. De todos aprendemos. Egorosito, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? ¿Qué significa ser Tribunal de Cuentas? Bueno, el Tribunal de Cuentas tiene la no menos tarea, la misión de controlar los gastos, las erogaciones y la ejecución, la correcta ejecución del presupuesto municipal, ¿no? ¿Tiene que firmar, chequear, investigar, criticar también algunas cosas? No, básicamente el Tribunal se remite solamente al control técnico, lo político lo hace. Que el número no se vaya de las manos, que cuidar un poco la economía. Exactamente, nosotros tenemos, todos los municipalistas tienen un presupuesto establecido con anterioridad y nosotros la misión es controlar que el Ejecutivo justamente haga su trabajo. Exactamente, bueno, elegido, ¿por quién? ¿Le ayudó la familia? No, me ayudó mi señora, pero es simple, es simple, nosotros no estamos yendo. Alicia, ¿cómo costó elegir el outfit? No, siempre soy muy clásica, así que muy sencillita siempre. ¿Canje? ¿Debes algo de esto? No, gracias a Dios no, todo no. ¿Ya lo pagaste? Ya lo pagué todo. Es tuyo. Es mío. Y Nico, este traje lo usaste para el casamiento, ¿no? No, 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 para nada. ¿Nuevo, para hoy, para la ocasión? No, 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 ya lo tenía. ¿Algún préstamo del banco, no? Tampoco, tampoco, es casi uniforme del banco. ¿Es el uniforme del banco? No, no, no. Qué fachero este. La imagen de los tres entonces, ahí de la mano. El banquero fachero, bien. Unidos, café y chocolate. Gracias. Nos vamos. Chau, chau, chau. Chau, hasta siempre. Chau.